Hola mi amigo y amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído. Bien, vamos a rapidito hablar del tema del día de hoy y tenemos el tema de cómo tocar canciones con tres acordes. Esos tres acordes que vamos a utilizar son la tónica, el dominante y el subdominante y te aplica tanto para canciones mayores como para canciones menores. Ahora bien, hay que hacer una diferencia. Las canciones mayores, se le dice que son mayores porque tienen todos esos acordes, esas funciones armónicas de acuerdo a la familia de acordes mayores son acordes mayores. Por ejemplo, la tónica es mayor, el cuarto es mayor, el cuarto grado es mayor, el quinto grado también es mayor. Y si vemos el campo armónico, la familia de acordes menores, sabemos que el primer grado es menor, el cuarto es menor y el quinto es menor. Ahora bien, normalmente para tocar, cuando se toca en canciones menores, se toca incluyendo en el quinto grado un acorde dominante, es decir, un acorde mayor con séptima y medio dominante. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, si estamos en do menor, no tiene esa fuerza que tiene, por ejemplo, el sol mayor. Mayor ahí. Y aquí menor. Entonces, y eso sucede porque en las escalas menores, en el campo armónico menor hay tres escalas menores. Está la menor armónica, la menor melódica y menor natural. Entonces, nosotros vamos a utilizar acordes mayores para el quinto grado y los menores. Por ejemplo, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. A esa canción se le pueden poner muchos más acordes, pero para una persona que esté empezando, que quiere comenzar a, o que debe comenzar a escuchar la diferencia entre una cadencia de dominante y una cadencia de subdominante, pues le conviene aprender canciones de tres acordes primero. En lo adelante te voy a demostrar, y vamos a grabar varios videos de este tema, que cualquier canción, casi cualquier canción mayor o menor, se puede tocar con solo tres acordes. ¿Y por qué? ¿En qué se basa esto? Mira, se basa en lo siguiente. Las canciones mayores y menores tienen acordes, o las funciones armónicas mayores y menores tienen acordes sustitutos. Y esos acordes sustitutos normalmente son acordes menores, que forman parte de los acordes que se forman en la escala mayor o menor, o en el campo armónico mayor o menor. Entonces, esos acordes hacen función de dominante, función de subdominante, función de tónica, y función de... bueno ya, dominante, subdominante y tónica. Entonces, si yo por ejemplo hago esto, miren. Yo hice tres cambios ahí, o dos cambios aparte de la tónica, y esos acordes a los que yo fui, a mi menor y la menor, son acordes sustitutos de la tónica. Pero luego, si yo hago esto, puedo también hacer esto. Y suena bien, porque el acorde número dos, el segundo grado, sustituye el grado subdominante, o sea, el cuarto grado. Y el quinto grado... Es sustituido por ese acorde disminuido. Sí, disminuido. Si le ponemos la séptima, se convierte en un acorde disminuido con séptima o semidisminuido, como también se le llama. Entonces, ¿qué es lo que te voy a demostrar? Te voy a demostrar, ya te dije, que casi cualquier canción se toca con tres acordes. Pero, ahora, en este video solamente vamos a ver cuál es la disposición de los acordes que te ayuda con mayor facilidad a diferenciar esos cambios que se dan de tónica a subdominante, de tónica a dominante, o de tónica a subdominante, dominante y luego tónica otra vez. Por ejemplo, yo siempre, cuando estaba aprendiendo, hacía esto. En do mayor. Si voy a la cuarta, lo hacía con esta inversión. Y si iba a la quinta, lo hacía con esta inversión. ¿Ok? Para mí, para mí, es como la forma más fácil que, bueno, que yo me he encontrado. Ir de la tónica a la cuarta en inversión, en su segunda inversión. ¿Qué tiene la nota común de la tónica? Y luego, la quinta tiene esta nota común de la tónica. Yo la dejo en la nota común y voy entonces aquí abajo. ¿Ok? Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo este corito que se titula Luchó Jacob o Sostuvo Jacob. Que es así. Sostuvo Jacob al ángel de Jehová, sostuvo Jacob al ángel de Jehová. Y luchando le decía, si no me bendices, no te vas. Fíjate, ahí solamente estamos viendo una cadencia de dominante. Perfecto. Una cadencia de dominante y ya lo vimos en el video de cómo tratar canciones con dos acordes. Entonces, se dice una frase, Sostuvo Jacob, ajá, ¿quién sostuvo Jacob? Al ángel de Jehová. Y ahí termina la frase y vuelve a la primera, al primer grado. Pero luego si yo a esa canción, a esa frase, le pongo una tercera frase, pues me genera otra cadencia. Y vamos a hacerlo con un coro que se toca con la misma posición, o sea, con la misma, incluso el mismo tiempo y todo. Pero se le agrega la cuarta. Por ejemplo, tengan en cuenta que vamos a usar estas inversiones. Pero eso es hasta que tú te aprendas, hasta que tú puedas escucharlo en cualquier inversión. Pero sí te aseguro que esta inversión, incluso sin inversiones puede ser así, pero tienes que dar un salto. Es más fácil que uses la nota común, pases a la cuarta, pases a la quinta. Vamos con el ejemplo, con el coro, que es casi idéntico. Este es un rayo de luz. Piense que se parece mucho. Un rayo de luz, del cielo bajó. Digo una frase, un rayo de luz. ¿Qué pasó con ese rayo de luz? Siempre te haces una pregunta. Ah, que del cielo bajó. Y ahí vuelves al principio. Pero luego hay otra cosa. Dice, en vista de Pablo. Fíjate que ahí no me luce ir a la quinta. En vista de Pablo, no suena. En vista de Pablo. Fíjate. En vista de Pablo. En vista de Pablo. La misma entonación te va diciendo, es como que hace esto. Tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo. Ahora bien, para esto es muy importante estar en la tonalidad. Es muy importante estar en la tonalidad. Y les voy a hacer una anécdota que me sucedió cuando yo estaba aprendiendo. Cuando yo estaba aprendiendo, bueno, a tocar canciones de tres acordes, ya me la estaba luciendo. Porque ahora lo está aprendiendo. El que se sabe tres acordes cree que ya sabe tocar. Bueno, está aprendiendo. Y aún estamos aprendiendo. Yo estaba tocando esta canción. Menor. Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Jehová le guió por el desierto. Y Jehová estaba con ellos. Y Jehová estaba con ellos. De día, columna de nube. De noche, columna de fuego. Fíjate. De día, columna de nube. Repito lo mismo. Y es como que me siento que me voy hacia la parte izquierda de la octava. De día, columna de fuego. De día, la nube. De noche, el fuego. Fíjate que las frases. Como que la cadencia, el sonido, la entonación. Hacen que tú vayas a la izquierda. O sea, que vayas al quinto grado. Porque lo estamos haciendo en la izquierda. Y luego que vayas al primer grado. Pero cuando dice. Y Jehová estaba con ellos. Fíjate que es otra frase. Y esa otra frase no me suena. Si yo me voy a la quinta. Y Jehová. No suena. Suena aquí. Y Jehová. Aquí. Y Jehová estaba con ellos. De día, columna de nube. De noche, columna de fuego. De día, la nube. Jehová iba con ellos. ¿Y qué me pasó a mí? Yo estaba tocando esa canción a una persona. Y yo ya podía llevar el tiempo. Ya sabía cuando una canción era menor y era mayor. Pero cuando una persona comenzó a tocar y yo intenté acompañarla. Yo creía que me la estaba botando. Y un compañero que estaba aprendiendo conmigo me llamó. Él tenía más oído que yo. Sabía más que yo. Y me dijo. Tú estás tocando bien el ritmo. Tú estás tocando bien el ritmo. Tú estás tocando bien el ritmo. Y el tono. Y el tono se oye muy feo. Por tanto, un apunte muy importante para cualquier persona que quiera aprender a tocar piano de oído. Tiene que entrenar su oído. Y para eso tenemos muchos videos. una dedicación de videos que hemos hecho en el canal para que usted aprenda a escucharse usted mismo como músicos tenemos que aprender a escucharnos nosotros mismos antes de poder tocar a otra persona ¿qué yo he visto en muchas personas que están aprendiendo ahora? he visto que muchas personas entran a internet buscan una página de esas donde se encuentran los cifrados de todas las canciones tienen su compás, llevan el tiempo y todo pero muchas veces quien la canta no entra en la tonalidad y como la persona que le está tocando está mirando un cifrado no puede transportarla por tanto, aunque él la esté tocando bien si la persona no está en la tonalidad, está mal entonces, es muy importante que para que nos adentremos más al tema de tocar con dos y tres acordes y luego con todo lo que podamos tener es importante que usted pueda entrar en una tonalidad de cualquiera voy a intentar entrar en otra tonalidad menor cuando Faraón dejó ir al pueblo Jehová eligió por el desierto y Jehová estaba con ellos y Jehová estaba con ellos de día columna de nube de noche columna de fuego bien entonces tú tienes que buscar la tonalidad que se acomoda más a tu voz que te permite cantar más digamos de la manera que tú hablas o sea, que tú estés hablando y como estás hablando que estés cantando así mismo para que no hagas tanto esfuerzo este es solo el primer video y es el video introductorio a una serie de videos en donde estaremos analizando y tocando varias canciones de tres acordes y canciones que no son de tres acordes pero que se pueden tocar con tres acordes te voy a dar un avance por ejemplo si el enemigo viene como río como río viene el enemigo pero Jehová levantará bandera contra él levantará bandera pero Jehová levantará bandera contra él levantará bandera levantará bandera y esa canción ese corito se toca con más de tres acordes pero yo lo toco solo con tres acordes si entonces muy atento muy atento que en los próximos videos estaremos explicando dando más ideas más consejos de cómo tú puedes intuir cuando la cadencia es de dominante cuando la cadencia es de subdominante y un apunte muy importante no quiero que los que son expertos en música digan que quiero resumir la música y toda la música a tres acordes no no quiero resumir la música a tres acordes simplemente lo que quiero es hacer que una persona que está aprendiendo que empiece por lo más básico y que luego vaya poniéndole más armonía a su música más acordes y se escuche mejor iniciamos por la base y luego entonces vamos escalando pendaños y logramos estar mejor y ahora que digo vamos escalando pendaños eso es una canción también que se toca así vamos escalando pendaños vamos llevando la cruz se toca con más de tres acordes pero yo la estoy tocando con tres acordes sigamos sigamos el camino angosto con cristo es mucho mejor fíjate que si repito la misma frase entonces estoy en primera quinta vamos vamos escalando peldaños no hay cambiado todavía ahora sí vamos llevando la cruz que vamos haciendo llevando la cruz ese es el otro cambio digamos el camino angosto termino mi frase ahí con cristo es mucho mejor amor y ahora a la cuarta y ahí viene la recompensa ya no voy a llorar tengo a cristo en mi vida por eso quiero escalar la tocamos con tres acordes y lleva muchos más acordes pero ya no voy a seguir porque entonces no tendré para otro video así que si te ha gustado el video si te ayudan los videos del canal espero que lo compartas que le des like y si no te has suscrito que te suscribas me he fijado en las estadísticas del canal que el canal tiene muchas personas que ven los videos pero pocos están suscritos si te suscribes puedes tener el aviso de de youtube de nuevos videos de mi canal y eso te va a ayudar a mantenerte activo y viendo siempre el nuevo contenido que tengo así que muchas gracias por tu atención te deseo lo mejor un buen aprendizaje y nos vemos en un próximo video hasta luego